El Escobar de San Josep es mucho más que visitar un recurso turístico, es una experiencia donde el visitante, la mayoría, no conoce lo que es una cueva turística y viene a descubrir al final un mundo nuevo, el inframundo, que es lo que nosotros le llamamos. Se descubrieron desde hace 17.000 años que hay hallazgos prehistóricos de que hubo vida humana en el Escobar de San Josep. El visitante cuando llega a Cobar de San Josep lo primero que encuentra es un embarcadero, donde embarcan y empiezan esa aventura navegando ese río subterráneo, uno de los más largos de Europa, recorren 800 metros, se embarca y luego desembarcan y embarcan en una galería seca, que es unos 250 metros, que ésta se recorre a pie y es un recorrido circular, entras y sales por la misma puerta de entrada. Los Cobar de San Josep la verdad es que tienen muchas particularidades diferentes a otras cuevas turísticas visitables, pero yo si tuviera que destacar una es esa experiencia de navegar ese río subterráneo acompañado de ese entorno natural que es la cueva y que prácticamente a nivel internacional casi que le hace única. También la barca va manejada por un barquero, que es un oficio que me gusta decir que es como ancestral, porque además han ido heredándolo de padres a hijos y hoy en día se sigue manteniendo ese encanto que nos distingue de visitar otras cuevas turísticas. El primer embarcador es el que embarcamos y empezamos la visita, pasamos por diferentes salas, por destacar está la Sala Murciélagos, que en su día antiguamente cuando se visitaba en Pasarela Sera se denominaba la Sala de las Maravillas. Pasaremos por el Lago Diana o la Sala Diana que es una de las más bonitas en cuanto a formaciones. Tenemos la Catedral que es la sala más alta y luego vamos pasando por diferentes tramos, pues que cada uno tiene su particularidad. Podemos encontrar desde el Lago Azul unas piedras muy en concreto como el Peñón, como el Perro Pachón. Lo recomendaría porque el turismo subterráneo es algo que de unos años hacia aquí es un recurso que cuando vienen a visitarnos es muy sorprendente. Por destacar también es un recurso para todo el año porque, como habéis podido comprobar, tenemos una temperatura constante, son 20 grados y entonces en veranos está muy bien y en inviernos está muy bien. Y luego porque también tiene un componente didáctico y de mucho interés que es toda la parte geológica. Las cotas de San Josep tienen tres grandes características. La primera es la que ve el primero el turista y es que es una cueva navegable y es navegable precisamente porque estamos navegando por encima del nivel freático de la acuífero. Luego estamos entrando en lo que técnicamente denominamos una acuífero y eso ya le confirme una particularidad muy especial. Una segunda característica muy interesante es la circulación de sus conductos. Está compuesta por conductos muy longitudinales que están ligados a una enorme falla y algunos meandros prácticamente con giros de 90 grados en los que se pueden observar salas con espelotemas muy bonitos, sobre todo las famosas medosas. Y una tercera característica que yo creo que va unida es que tiene una parte seca, sería un segundo nivel de la cueva, que está prácticamente al final de recorrido visitable. Es una cueva navegable y por tanto con agua. Es una cueva que tiene un yacimiento arqueológico y no todas la tienen. Es una cueva que tiene una longitud adecuada para la que sea una visita no demasiado larga y es una cueva que se hace en barca. Pues yo animo a que pueda venir cualquier persona. Es una cueva que es accesible a todo tipo de público y en breve será accesible también a personas con movilidad reducida y es una cueva en que vamos a estar en contacto con el subsuelo, con el mundo subterráneo a la vez de con el mundo acuático. Entonces conjugar tantas cosas en una sola visita es muy complicado y creo que para todos será una de las visitas que nunca olvidarán a lo largo de su vida.